Estamos de vuelta en un show con Tutti, gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre malas prácticas médicas y le recuerdo una vez más que las redes sociales están a su disposición para que usted comente este programa. Lo importante es que nos informemos muy bien. Lamentablemente esto ya ha sucedido muchas veces en nuestro país, en el mundo entero realmente. Y por eso queremos compartir con ustedes algunas historias en donde están algunas en proceso penal, otras no, han tenido o suponen una mala práctica médica con algún familiar, alguna persona muy cercana. Este es el caso de Maribel, quien nos acompaña, mamá de Ángel y de Jaycee, quien también nos acompaña. Maribel Hernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Mucho gusto con ti. Buenas noches. Buenas noches. Jaycee, gracias por estar con nosotros. Aquí está Ángel también con nosotros, que es un placer tenerte con nosotros, mi amor. Y también les voy a presentar a Linda y a José. Gracias por estar con nosotros. Vamos a proteger su identidad por razones obvias. Gracias por estar con nosotros. Linda, ¿cómo le va? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bien. Gracias por estar hoy con nosotros también y vamos a contar la historia. Voy a empezar con su historia, Maribel, porque ¿cuántos años actualmente tiene Ángel? Siete años, ocho meses. Siete años, ocho meses. Y a sus ocho meses, cuando era un bebito, él nació con una malformación en su dedo pulgar, ¿cierto? Sí. Ustedes lo llevaron a que le hicieran los estudios, los análisis, incluso una operación, si no estoy mal. Y fue allí cuando también por una mala administración, según lo que ustedes sostienen, de la anestesia, fue que desarrolló o sucedió algo en su cerebro que provocó una parálisis cerebral y sordoseguera. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Cuéntenos, ¿cómo se enteró usted de esto? ¿En qué momento usted se da cuenta que algo no estaba bien? ¿Cómo funcionó? ¿Cuál es la historia? Cuando Ángel entró al quirófano, yo estaba presente porque yo lo fui a dejar al quirófano. Y ya habían pasado veinte minutos cuando yo veía que todos los médicos corrían y corrían. Y yo empecé a preguntar que qué estaba pasando. Entonces, salió una enfermera y me dijo, el doctor va a salir y le va a dar la explicación. Y al rato salió, como a los veinte minutos salió el doctor y me dijo, mire Ángel, está en paro. Él no responde. Él va a ser trasladado al Ix de Zona 9 porque él no responde. Me dijo, ya hicimos todo lo posible, me dijo, pero él no responde. Luego, a los veinticinco minutos, me dijeron de que él había respondido. Que un tubo que le habían puesto para que le diera el oxígeno al cerebro lo tenía por un lado. No lo tenía bien colocado. Cuando se lo corrigieron, él le llegó el oxígeno al cerebro. Entonces, fue cuando él volvió. Pero ya su cerebro ya estaba mal. Lo trasladaron al Ix de Zona 9. Entró el 8 de febrero del 2007 y salió el 22 de marzo. Pero ya él ya, cuando me dijeron que él ya no iba a ser el mismo, el neurólogo habló conmigo. Me dijo, Ángel, le quedó con parálisis cerebral, con sordoseguera. Tiene un edema cerebral, le quedaron hematomas en su cerebro y él ya no va a ser el mismo. Mi sorpresa fue que yo pensaba que sí, él iba a volver a caminar. Y no, ya no caminó. Ya perdió la vista. Usted, todos estos detalles que me dice del tubo, de la anestesia, por ejemplo. ¿Cómo se entera usted de estos detalles? Que obviamente son solo desde el quirófano. Ahí es donde pasan. Sí. En ese momento la pediatra me dijo a mí. Porque como la pediatra le echaba la culpa a la anestesióloga, a Maite. Entonces, Maite le echaba la culpa a la pediatra. Entonces, la pediatra me dijo, mire, yo no tuve la culpa, me dijo. Maite, me dijo, ella le estaba colocando la anestesia. Yo me di cuenta, me dijo, de que ella le puso un poquito de sobredosis, me dijo. Y además el tubo no estaba bien, me dijo. Porque él llegó, llamamos a un médico, me dijo, para que le corrigieran el tubo, me dijo. Y el tubo, cuando se lo corrigieron, él volvió encima. J.C., tú fuiste quien se acercó a contarnos la historia, la producción. ¿Qué ha sido para ti este trayecto? ¿Cuántos años tenías tú cuando esto pasó? Bueno, yo tenía 19 años. Soy la hermana mayor. Y mis hermanos, todos estábamos ilusionados desde el momento que sabíamos que Ángel iba a nacer. Estábamos muy ilusionados, ¿verdad? Porque sabíamos que iba a ser varón, la ilusión de todo hermano mayor, ¿verdad? Enseñarle a jugar, a caminar, llevarlo al fútbol. Incluso a Ángel le gustaba mucho la guitarra. Entonces, sabíamos que había muchas cosas que le gustaban y queríamos enseñarles, ¿verdad? Claro. Entonces, para nosotros fue bien frustrante y bien triste al momento de enterarnos de la situación que Ángel había quedado. Aunque en ese momento pensábamos que al pasar el tiempo, él iba a estar bien. Que al pasar los meses o al año máximo, que él iba a estar bien. Pero al darnos cuenta que en lugar de mejorar, él iba a tener otras consecuencias con sus más órganos, ¿verdad? Claro. Fue bastante triste. Caímos en depresión incluso. En mi caso yo caí en depresión. Mis hermanas igual. Porque ya la atención ya era solo para él. Sabíamos de que... Claro, la dinámica familiar cambió. Exacto. Ustedes sí tienen, ustedes están en proceso aún, en proceso penal. Porque tengo entendido que algún expediente desapareció. Bueno, para empezar, Ángel cuando salió del Ix, él iba con sonda para poderle alimentar, ¿verdad? Ajá. Cuando llegamos a la casa, a él se le zafó la sonda. Entonces, nosotros venimos y lo llevamos al Ix. La sorpresa fue que al momento de que queríamos que lo atendieran, le habían dicho que ya no lo podían atender porque el expediente había desaparecido. Entonces, y nos llevamos a Ángel con la sonda afuera, ¿verdad? Entonces, nosotros era bastante triste al no poder alimentarlo porque era la única forma que nosotros lo alimentábamos. Claro. Él no podía comer por su propia cuenta. Entonces, por medio de la sonda nosotros le ingresábamos la leche, ¿verdad? ¿Qué tanto ha avanzado? Mire, son... ¿Hace cuánto ustedes pusieron la denuncia? ¿Empezaron el proceso, Maribel? La denuncia fue el 8 de febrero cuando le pasó esto a Ángel. ¿Fue inmediatamente que ustedes fueron a...? No, nosotros pusimos la denuncia en el mes de mayo, en mayo del mismo año. Del mismo año. En el 7. ¿Y a la fecha no se ha resuelto nada o ya hay algunos avances? No, yo he logrado porque la verdad yo he... El Ix por lo menos me ha dado algunas cosas con el Nene porque yo he luchado, he andado en la defensa pública penal, en el MP, los derechos humanos, la defensa... La PGN. Y la verdad yo he andado luchando por el Nene y así es como yo he logrado varias cosas que ellos me han dado. Pero del momento ellos me miraban que yo andaba con el Nene en brazos y todo. Ellos no me decían, le vamos a dar transporte. Porque ellos me miraban y todo y no me decían nada. ¿Ha habido una sanción? ¿Se ha llegado alguna resolución de decidir si era mala práctica o no? ¿Eso ya ha pasado o todavía no? No, no se ha llegado a la resolución. Gracias por compartir su caso. No podemos llevarnos mucho más tiempo, podríamos hablar mucho, mucho tiempo. Porque quiero que hablemos un poquito del caso de José, Linda. Cuénteme un poquito de lo que sucedió. Él era pequeñito también. Sí. Y usted se había dado cuenta que sus testículos no habían bajado. No, exacto. Yo fui precisamente, expresamente a preguntarle al doctor del Seguro Social porque él estuvo en todo el asunto este. Desde chiquito no nació ahí y estuvo sus cinco años reglamentarios. Y fui y le dije, mire, él tiene año y medio y sus testículos no están en su lugar. Le dije, yo me doy cuenta porque uno cambia pañalito y todo. Y con mi hijo mayor al año, él tenía todo como tenía que ser. Usted ha tenido una referencia. Sí, exacto, porque yo tengo solo varones. Entonces le dije, mire doctor, a mí me llama la atención esto. No tenga pena, señora, es que él es prematuro, se tarda más. Después dejé pasar cierto tiempo. Fui la segunda vez y le dije, mire doctor, ya tiene casi dos años y el niño sigue sin sus testículos en su lugar. Y a mí me preocupa, pues, porque, ¿qué pasa, ah? No, señora, pero no tenga paciencia. Es que es prematuro. Ay, doctor, le dije, total que a la tercera vez dejé pasar otro poquito. Mire doctor, ya casi vamos sobre los dos años y medio. Y yo necesito que usted me mande un especialista o algo porque este niño no, no quiere. Hay algo que no está bien, claro. Sí, hay algo que no tiene sus testículos en su lugar. No, señora, no se preocupe, me dijo. Y usted fue a pedir una segunda opinión con alguien más. Sí, hablamos con mi esposo y le dije, mira, yo ya no estoy tranquila. Le dije, porque eso de que es prematuro a mí ya no me, ya no me convence, sí, o sea, ya no me cuadra. Pues prematuro tal vez del primer año, tal vez los dos, le dije, pero ya vamos sobre los tres. Y me sigue diciendo que es prematuro, no puede ser. Fuimos con otro doctor, lo revisó y me dijo, señora, me dijo, lo tengo que operar de emergencia porque a este niño yo no le puedo garantizar que él tenga sus testículos ya en buen estado, me dijo. Porque los testículos tienen que estar a la temperatura y en el lugar donde deben de estar para que no se atrofien, me dijo. ¿Qué pasó entonces? Tuvimos que operarlo de emergencia, tuvimos que, porque él me dijo, lo tenemos que hacer ya y como le digo, me dijo, no le doy garantías de que vayan a estar bien porque esto se tendría que haber hecho al año y medio lo más, me dijo. Doctor le dijo, pero yo estuve consultando, sí, me dijo, pero tenemos que hacerlo. Este doctor la verdad que fue muy bueno con nosotros, hasta nos filmó en video la operación y me dijo, mire señora, aquí está, este es uno y este es el otro. Uno de los dos testículos ya no está viable, se lo tuvo que extirpar, me dijo. El otro se ve en bastante buena condición, pero tenemos que esperar a ver si funciona o no, me dijo. Se lo dejé porque si funciona, pues bendición, ¿verdad? Pero tenemos que estar monitoreando a ver si no sufrió algún daño, ¿verdad? Este caso, Linda, usted decidió no llevarlo a ningún proceso penal, ¿por qué? Fíjate que, en primer lugar, por razones económicas. Ahorita nosotros estamos en el proceso de hacerle exámenes para, como él va a entrar a la pubertad, tenemos que ver si su otro testículo que le quedó funciona o no funciona. Esos medicamentos y cosas que hay que inyectarle, porque se le inyectan en la pierna, son bastante caros. Él sigue en tratamiento. Sí, porque necesitamos ver si en realidad su testículo funciona o no, porque si no va a necesitar terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Que sería otro problema después, aparte que nos dijeron que le tenemos que poner una prótesis testicular para que él se sienta bien por autoestima y todo el asunto. Entonces, estamos en ese proceso de verificación si funciona su testículo bien o no y, pues, qué va a pasar con él con respecto a las hormonas. Ahora, ya cuando sea grande, pues, tendrá que él hacerse sus exámenes para ver si puede tener bebés o no, ¿verdad? Primero Dios, así va a ser. Así va a ser y vas a estar bien, José. Gracias por venir hoy con nosotros. Gracias, Linda, por estar aquí. Maribel, Jamie, Ángel. Jamie, yo te sigo diciendo Jamie, Jaycee y Ángel, gracias nuevamente a ustedes. Les deseamos lo mejor. Ojalá y podamos, con sus casos, se los agradezco de todo corazón porque sé que hay muchas más personas que no saben qué hacer, que no saben si decir, si no decir, si callarse, si pedir algo y para esto está hecho este programa. Estamos hablando de malas prácticas médicas. Vamos a conocer otros casos y vamos a volver a hablar nuevamente con nuestros expertos para que nos den una buena orientación de qué debemos hacer en caso estemos sospechando de una mala práctica médica. Gracias nuevamente. Bendiciones a ustedes. Y nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más. Sí, claro. A una mi tía la operaron y le dejaron una... una punta de aguja en su... casi rozando el ligador y sí le afectó bastante. Personalmente no se lo he visto por noticias y en la prensa, en el diario, en la tele. Sí, a mi mamá le dijeron que tenía... que estaba enferma el corazón, ¿verdad? Y le pusieron un aparato que tuvo que cargar como por cuatro o cinco días y después le dijeron que solamente era su presión. Bueno, de una compañera, de una amiga, que... de una enfermera que le metió doble dosis a la una bebé y falleció. Tal vez en la familia he escuchado, pero personal, personal, no. O sea, el caso como a mí me pasó una vez también. Me vacunaron y me pusieron la que no era. Dice, tengo una mala inflamación en esta mano. Me hicieron esperar casi dos horas. Al volver... Se tocan órganos, dice, pero es sin querer. Entonces su matriz fue perforada y también retirada. Cumple la justicia como debe de ser, porque lástima, aquí en Guatemala nunca ha habido justicia para nada. Siempre gana el que tiene dinero, al pobre nunca lo hacen ganar un juicio. ¡Gracias!